porque ustedes creen que las personas imitan a los artistas porque quieren comprar donde ellos compran usar la ropa que ellos usan porque tú te conviertes en lo que admiras bueno si tú si tú admiras la gloria de cristo te vas a parecer cada vez más a él mirando su gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ahora la pregunta es y dónde nosotros vemos la gloria de jesús en la palabra de dios en el evangelio si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el evangelio de la gloria de cristo que es la imagen de dios es en el evangelio donde brilla como en ningún otro lugar la gloria de jesús bueno es por eso que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada el raquitismo espiritual no es una opción pedro concluye su segunda carta diciendo que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor jesucristo esto no es una opción y eso sólo puede suceder a través de una dieta regular y constante de la leche espiritual no adulterada ningún creyente puede darse el lujo de dejarse alimentar regularmente de la palabra de dios así como ningún bebé puede dejar de beber la leche de su mamá o algún sustituto sólo que en este caso no hay sustituto porque esta es la única biblia la nueva vida en cristo comenzó con la palabra se sostiene y se fortalece con esa misma palabra no existe otro medio necesitamos ver a cristo en la palabra para deleitarnos en él para crecer en nuestra admiración por él porque es así como somos transformados de gloria en gloria en la semejanza suya pero cuando nos estancamos en el conocimiento de la biblia perdemos de vista a cristo y saben que pasa la biblia pierde su fascinación este libro es fascinante de verdad este libro es fascinante pero este libro sólo es fascinante si tú puedes ver a cristo aquí cuando tú comienzas a ver todas las conexiones y miren yo déjenme dar un testimonio personal yo me convertí al Señor cuando casi estaba a punto de cumplir los 18 años de edad me invitaron a una iglesia un sábado yo no era creyente en mi vida había leído este libro realmente y me fascinó lo que oí aunque no creía en nada de eso pero me fascinó y oré al Señor y le dije mira Dios si tú me estás oyendo yo te quiero conocer yo no sé si tú estás ahí al otro día llamé a una amiga le dije mira me invitaron a una iglesia así que si tú quieres ir conmigo esa amiga yo tenía 17 ella 16 y ella me acompañó hasta el día de hoy está ahí sentado la biblia dice que el que gana almas es sabio bueno el asunto es que empezamos a leer la biblia juntos y de verdad hermanos yo puedo decir como testimonio la biblia fue un descubrimiento para nosotros bueno más para mí que para ella mi esposa Gloria había leído la biblia era durante un tiempo fue una buena católica yo no y ella conocía la biblia algo de la biblia yo no conocía nada y realmente de verdad para los dos cuando comenzamos a leerla regularmente fue una fascinación hasta el punto que ya los ocho meses de haber visitado por primera vez una iglesia yo había leído la biblia completa en los ocho meses y de ahí adelante de verdad yo perdón Dios sabe por qué digo esto no me estoy gloriando de nada yo creo que esa es la gracia de Dios pero yo recuerdo muy pocas veces en estos 41 años que yo haya dejado de leer la biblia un solo día y miren mis hermanos de verdad nunca me he cansado de leer la biblia porque es que es imposible descubrir todo lo que hay aquí no importa cuántos años tú tengas leyendo la biblia todos los días este libro es fascinante un siervo del Señor que murió hace unos años y había escrito casi como 50 libros sobre la biblia cuando estaba muriendo dicen que él le dio gracias a Dios diciendo gracias oh Dios porque en todos estos años siendo creyente me permitiste conocer la tapa de tu precioso libro la tapa pero si tú pierdes de vista a Jesús en este libro el libro va a perder su fascinación así que no dejes de leer la biblia no dejes de estudiar la biblia porque tu apetito haya disminuido no cometas ese error más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual desechando lo que te apartó en un principio de la biblia y volviendo a la biblia no dejes de leer la biblia porque no tienes apetito no pídele a Dios que te dé apetito pero desecha no la biblia sino el pecado que te alejó de ella y sigue leyendo la biblia y pidiéndole a Dios que te dé ojos para ver las maravillas de su ley porque la maravilla que está aquí encerrada es la gloria de Jesús y de verdad es sorprendente todas las conexiones que hay en la biblia que te apuntan hacia Jesús déjame hacerte una pregunta si Dios ahora mismo te diera la opción de obtener en este momento todo lo que tu corazón desea todo pero haciendo desaparecer de tu vida la biblia por completo te voy a dar todo lo que tu quieras pero no mi palabra tu no vas a tener una biblia para leer tu no vas a tener una iglesia donde te la van a predicar fielmente es más yo voy a borrar de tu memoria todo lo que tu sabes de la biblia hasta el día de hoy todo lo que tu has leído lo voy a borrar de tu memoria cuál sería tu elección yo sé que si tú eres un verdadero creyente vas a decir como algunos han dicho ya no señor no no me des lo que yo quiero dame tu biblia pero si nosotros creemos eso por qué no leemos la biblia más asiduamente tú te das cuenta de la necesidad que tienes de la biblia si ahora te vieras amenazado de que te la quitaran tú verías que la biblia es un tesoro pero ahora la tenemos en que se yo cuantas versiones en el ipad en el celular en todas partes la biblia ahora está más a la mano que nunca de hecho no puedes leerla porque te levantaste tarde vas camino al trabajo el tránsito aquí en los ángeles es difícil óyela escúchala que la biblia oída también es la biblia ponla que te la lea el teléfono algunos dicen saben que eso se llama teléfono inteligente algunos dicen que esto es lo único inteligente que alguna gente tiene pero son inteligentes son aparaticos coge este aparatico baja la biblia y oye la biblia es un tesoro y tú la necesitas como el niño recién nacido necesita la leche de su mamá léela diariamente léela, léela diariamente léela en oración léela con atención léela para aprender más de Cristo léela para aprender más de Cristo para aumentar tu admiración por él déjame darte un ejemplo estás leyendo el libro de los jueces y llegas a ese horripilante pasaje donde un hombre llega con su concubina a la ciudad de Gabá la violan la muchacha muere y el tipo la parte en doce pedazos y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel ¿dónde está Cristo ahí? y por favor no me diga que son doce pedazos los doce apóstoles no ¿dónde dónde está Cristo ahí? ¿sabe dónde está Jesús? ¿qué dice el libro de los jueces? ¿cómo termina? en aquellos días no había rey en Israel cada cual hacía lo que bien le parecía Israel necesitaba un rey y el libro de jueces te lleva a Ruth y el libro de Ruth te lleva a David pero entonces cuando llegamos a Samuel y comenzamos a leer de David uno dice ¿qué le pasó a David? David no era el rey que nosotros necesitamos no era Josías que fue uno de los grandes reyes de Israel no era Ezequías no el rey que nosotros necesitamos es a Jesús el hijo de David entonces tú puedes leer Levítico jueces perdón y leer de Levita y la concubina y decir yo necesito un rey que gobierne mi corazón y ese rey es Jesucristo ya fue enviado para que gobierne mi alma porque si no yo viviría como el tiempo de los jueces yo haría lo que bien me pareciera yo necesito un rey que me gobierne y ese rey es Jesús entonces fíjense sin alegorizar el texto el libro de los jueces está ahí para mostrarnos nuestra necesidad de un rey y todo el antiguo testamento está allí para demostrarnos que ninguno de los reyes de Israel era el rey era para prepararnos para Jesús lee la Biblia con los ojos puestos en Jesús y lo vas a encontrar sin espiritualizar el texto y aunque sea imperceptible para ti ¿sabes lo que va a pasar? poco a poco vas a crecer espiritualmente tu carácter será irá conformando cada vez más al carácter de Jesús mientras contemplas el resplandor de su gloria en el Evangelio así que esta es mi invitación a todos ustedes para concluir gustad y ved que es bueno el Señor dichoso el hombre que en él confía que en él no no